Bueno, les agradezco a todos, todas buenas tardes, que hayan aguantado hasta el final. Yo creo que es una jornada interesante, pero también una jornada bastante cansada, en ese sentido trataré de ser breve. Y bueno, la primera cuestión que quiero comentarles es que mi propuesta que les presento el día de hoy es parte, digamos, de una serie de opiniones que tuve alguien o que tuvieron alguien hacerme llegar maestros, maestras, alumnos y alumnas. Y en ese sentido, quiero comentarlo porque para mí un plan de trabajo y en todos los casos una gestión directiva no es, digamos, una gestión de un líder o de un caudillo o de un grupo. Me parece que es bien importante el trabajo horizontal que retome la diversidad de nuestra familia. Y en ese sentido, bueno, quiero presentarme, quiero tener la buena expresión de presentarme para quienes no me conocen y no hemos tenido la oportunidad de interactuar. Uno es Estela Casado González, también se ha regresado a la Universidad de Antropología de la Universidad de la Luzana. Y bueno, yo soy originaria de un pueblo que se llama Alancos, que está al norte del estado de Alancos. Llegué a vivir a Jalapa en el 88 y mi primer contacto fue en el 95. Y mi primer contacto con la Antropología fue gracias al maestro Borbea Soto. Él fue mi maestro en la preparatoria del carrera de Antropología. Y él, digamos, sin saberlo, me introdujo a este mundo y a este campo que ahora está. Y cuando salí de estudiar de Antropología en Social, me fui a hacer un programa en desarrollo rural, la Universidad de Desarrollo Rural acabó de Chimismo. Posteriormente hice mi doctorado en Ciencias Sociales, en el área de Educación de Mujeres y Relaciones de Género. Y bueno, me fui la oportunidad de regresar a la escuela, siendo que yo en el 99 de los mil y me fui agradeciendo la oportunidad de apoyar a la maestra Averti Rodríguez en una situación que ella se tuvo de necesitar. Y tuve la oportunidad de apoyarla durante 12 meses, en el año 2007, y es como me empiezo a integrar en la Cienciatura de Antropología Social. Y bueno, digamos que a grandes ratos, esa soy yo. Y quiero dejar muy, muy en qué lado, que a mí me gustan las propuestas de trabajo que pueden ser consensadas, que pueden ser trabajadas en un sitio, en un sitio, en una manera, digamos, pediatical. Es lo que algo es importantísimo que tiene nuestra facultad, es precisamente la gran diversidad. Justo cuando se venía todo este proceso de la capacitación de los finales de trabajo, me decían, oye, qué padre, la doctora Roja, que a mi mejor tendrá la oportunidad de ser la primera directora de la facultad. tenemos a la doctora estas son fotos que su hijo es de hacerle llegar y bueno, ella desde 64 a 66 fue directora de esta facultad regularmente pocos documentos un libro que deben de consultar el centro documental y hay precisamente estos de los pocos documentos históricos que recoge precisamente este libro de la cual no va a estar bueno, precisamente el plan de trabajo que hoy quiero compartirles tiene estas cuestiones que yo les había comentado y que tienen que ver con tomar la riqueza, reformar la riqueza trabajar a nuestro favor de manera virtual y práctica con la riqueza que nos está ejecutando a sus 56 años yo creo que han logrado cosas bastante interesantes han salido en este personaje bastante notables estamos posicionados posicionados en un mapa académico nacional y en ese sentido me parece que estamos bien pero no suficientes ¿no? a los 53 años y no suficientes me hagan que aportar por más me parece importante resaltar siempre hay una inquietud respecto a lo que implica los proyectos de investigación o un proyecto de investigación que sea que se caracterice a las tajas ¿no? y bueno, yo pregunto ¿por qué un solo proyecto de investigación tenemos cuatro carreras diferentes posturas teóricas ¿no? se están desarrollando hoy mismo en este momento se están desarrollando los proyectos de investigación que hay que retomar y que hay que trabajar de manera digamos conjunta la estrategia sería pues obviamente trabajo policial en cada una de las academias que pudiese generar esos proyectos de diversidad de proyectos de investigación hay que impulsar y crear nuevos académicos precisamente que generen y a partir de los cuales nazcan pues estos proyectos de investigación para dar una nueva cara a la facilidad y hay que activar y fortalecer a nuestra academia de investigación que por cuestiones de diferente índole ha quedado con un impasse precisamente el impulso de la formación y consolidación de cuerpos académicos es un eje fundamental en nuestra facultad si no me caen las cuentas contamos con un solo cuerpo en la de ¿no? el de arqueología del paisaje y convocción en la costa del Gordo que es integrado por compañeros y compañeras excepcionales yo me acuerdo que hace como que será ya es como dos años precisamente bajo la coordinación de la doctora Iberia Sebastián Suárez estuvimos tratando de impulsar un cuerpo académico y de repente por desconocimiento porque parte de las integrantes en este momento no teníamos tiempo completo por una serie de cuestiones por más que se dieron cuenta por más que se hizo hacer publicaciones y hacer una serie de cuestiones eso quedó solamente en las buenas extensiones y nos absorbió nuestro trabajo en la academia y en nuestros proyectos de investigación propia me parece que desde la dirección de la facultad se debe de apoyar y fortalecer el nacimiento de cuerpos académicos lo vemos de repente como obligación de cada pleno que quiere hacer ese ejercicio y me parece que la dirección tendría que apoyar y respaldar esos procesos obviamente como ya escuchamos en las diferentes intervenciones hay necesidad de repensar de reformar el plan de estudios es un trabajo que ya se ha estado haciendo eso es importante es un trabajo que ya se ha estado haciendo pero que le hemos dado como la explicada que nos permita trascender y terminar con esa con esa tarea y es es vital es bastante importante porque también ya seleccionaba y me parece interesante que continuamos las diferentes propuestas que es necesarios lograr la acreditación precisamente el maestro Vázquez Galván lo comentaba en su último informe de actividades sino gestionamos la acreditación correspondiente ante el consejo para la acreditación de programas educativos en comunidades pues digamos que estamos perdiendo una serie de posibilidades que potenciarían a nuestra facultad ¿no? recordemos que el establecimiento de un sistema de acreditación conduce a hacer un ejercicio prospectivo de los fines atributos y niveles de calidad que deberán obtener los programas y la estrategia es trabajar propiamente en condiciones que contemplaran cada una de las carreras que permitieran propiamente hacer este ejercicio la idea del posgrado me parece sumamente interesante creo que es un posgrado que la mayoría de las personas que estamos aquí lo vemos como un logro de la universidad ¿no? y celebramos las sesiones que en su momento ha hecho el director de nuestra facultad y el coordinador actual de la maestría en ese sentido es bien importante reconocer el trabajo pero también ver el horizonte que tenemos en frente ¿no? ver que en determinados momentos habrá que trabajar por mantenerse ¿no? en el padrón de conocido y obviamente mantener la excelencia de manera continua de encontrado y hablando de encontrado porque yo creo que sí es importante ir pensando en que trabajamos en un programa de doctorado en la psicología de la universidad de la universidad de la universidad para ello es necesario también pensar quiénes serían quiénes conformarían el núcleo académico quiénes separarían frente a grupos quiénes coordinarían los procesos de asesoría y supervisión de la gente de los ciudades doctorantes ¿sí? de tal manera que se pudiera por ejemplo mantener la licencia terminal como bien apuntaba León ese rato ¿cuál va a ser para el caso del doctorado esa visión o ese sello característico que desde nuestra facultad podríamos darle a doctorado en su familia algo que también contemple y que me parece sumamente importante es el trabajo de vinculación con la comunidad ¿no? que no es nuevo ya tiene muchos años y hay varios maestros de aquí que han sido mencionados el mismo maestro Sergio Básquez el maestro Fernández Páez una serie de docentes discúlpenme si no tengo a bien nombrarlos una memoria que ahorita por los medios me falla pero no ha sido un trabajo nuevo me parece que hay un elemento que debemos descartar de ese trabajo y que sería por ejemplo en la reforma de clase estudio pudiéramos reconsiderar que no puede solo por ejemplo una materia hay gente que está dentro de la comunidad estudiantil y que trabaja precisamente con instancias de la sociedad civil con comunidades con gobiernos municipales y que también está haciendo un trabajo de vinculación ¿cómo podrían incorporar esa experiencia a su formación académica? me parece que han habido muy buenos intentos un excelente trabajo por parte de maestros y alumnos en ese aspecto pero había que replantearlo también otra cuestión que es importante no dejar de lado y creo que es de interés para todos es precisamente el apoyo del documento a publicaciones si viendo que es como una tarea bastante publicada creo que es algo que podemos repensar y trabajar en equipo porque ahora por ejemplo las nuevas tecnologías nos permiten nos dan muchas posibilidades de tener revistas por ejemplo con ISSD y no precisamente invertir en inversión ese luego por ejemplo es un caso también está esta cuestión de la movilidad y estancias académicas si bien es cierto que es algo que ya se está haciendo y que sobre todo los alumnos y las alumnas tienen la oportunidad de ir incluso a otros países a estancias me parece que hay que retrabajar ese ejercicio y también apoyar y comentar que los y las maestras pueden incorporarse a las estancias académicas en otros países en otras universidades yo no veo mi trabajo con gente mi trabajo de investigación sin saber que están haciendo las antropólogas y los antropólogos en otras latitudes del país en otras partes del mundo y me parece bien bien importante que también esa se sume como una experiencia a lo que hacer en la obra de la escuela fíjense que el semestre pasado hablando de infraestructura como muchos y muchas y muchos maestros llegué un franillo a dar mi casa en el horario lejos llegué se les hagan más estaba todo listo hay un ruido volteo pensando que son mis alumnas que van a entrar era una familia de ratones que estaban entrando a las labios que hay en el horario como vamos a recibir clases como vamos a dar clases como vamos obviamente la calidad no es tan lo que se pasaron pero si es bastante deprimente y de migrante pensar que de repente no tenemos aquellos espacios que nos permitan trabajar no es tan clica por lo menos es que no lo tenemos entonces en este sentido yo creo que sí efectivamente como ya lo han apuntado nuestras intervenciones hay que conseguir espacios es necesario pero qué pasa con los espacios cuál es el estado que guardan los espacios que ya tenemos están desde mi opinión subutilizados no facilitan nuestro labor docente tampoco facilitan a los alumnos y a las alumnas el hecho de ir a ir a recibir clases a sus servicios y posiciones es decir hacer todo una experiencia educativa y una facultad entonces en ese sentido yo creo que es sumamente importante revisar sí conseguir en la medida de nuestras posibilidades los espacios hay que hacer pero ya pero también hay que ocupar de manera más eficiente nuestros espacios y revisarlos había una institución en redes sociales que me hicieron por ahí diciendo que como si estuvieramos pensando en un doctorado si ni siquiera había la estructura necesaria no un español o yo creo que una cosa no mide a la otra pero si de repente está lamentablemente relacionada a su trabajo es un espacio que se preocupa que lo entiendo y bueno que ha tenido la oportunidad de estar acompañado el proceso de la Mastella pero entiendo que también es un espacio que utilizaban desde que en todo caso en su momento utilizarían el doctorado el centro documental yo si quiero únicamente reconocer la labor de la maestra Alisa Lozano sobre todo porque está haciendo un trabajo citálico para ver cómo hace cada día para utilizar de manera como le dé el sentido común mis inteligencias para poder acomodar todo de manera que las tesis que siguen llegando y llegan y llegando puedan caber como está hay que reasignar espacios es un abrazado de repente entramos al centro documental y parece que estamos en un espacio con otras personas acumuladores me parece también bastante lamentable y más lamentable se me hace que de repente una persona con un equipo de colaboradores tenga que estar concapoteando con la situación en ese sentido hay la manera de hacer un convenio con la UMI para subir digamos un material que en próximas fechas se puede estar en el momento es decir por ejemplo tesis publicaciones de los y las maestras de la facultad publicaciones de los y las alumnas de la facultad para ello a mí me parece inaplazable que repliquemos una experiencia exitosa de otras facultades de la Universidad de la Tierra respecto a que a ya no entregar ya no despedar el ambiente con papel imprimir imprimir contaminado con todos los insumos que implican con esa impresión etcétera se puede digitalizar fácilmente y podemos tener este espacio que en determinado momento lo puede hacer la red de servicios bibliotecarios de la universidad se reducir también muchísimo los gastos de los alumnos a la hora de sumir se gastaría menos y creo que los estudiantes tendríamos que hacer ese esfuerzo por ya no hacerlos imprimir tanto por lo menos esta cuestión de las texas y vuelvo a repetir sería bastante interesante porque se refirían los gastos otra cuestión que bueno mucha gente se acercó conmigo y me comentaba que era necesario tener espacios dignos y tecnología necesaria para hacer análisis al color de una otra manera nos guste o no nos guste que habrá personas que no nos guste el trabajo que se hace respecto a la biología se está haciendo aquí en los otros laboratorios y en otros digamos espacios a los cuales de manera individual o colegiada no sé seguramente accederán los maestros o maestros de esa carrera pero me parece que si se está haciendo el trabajo biológico de la Universidad de la Cusana aquí o gran parte de esto pues hay que tener en consideración que se deben de disfuntar también el espacio que hay y por otro seguir continuar consiguiendo material que permita hacer análisis arqueológico de calidad que se está haciendo pero que puede ser muchísimo mejor si el que se está haciendo ahora es interesante es bastante bueno imagínense cómo se podrá potenciar si hay una serie de insumos además de los que ya existen y los que están gestionando y los que están consiguiendo que pudieran entregarse a través de la carrera de otra cuestión también que es llamar de atención que es el laboratorio de fotografía laboratorio de fotografía yo siempre he tenido la noción de que es un espacio desutilizado que la única oportunidad de que es un espacio porque ustedes cuando no se son años cuando no se está ahí o hay de reflexión a partir de su línea de investigación pero las están ahí las computadoras no se prenden no sabemos mucho qué pasa ahí y me parece que es una buena manera de reactivarlo hay un convenio en la Universidad Veracruzana y en Inegi que permitiría por ejemplo tener acceso a una base de datos de manera gratuita sin costo extra para la facultad y en ese sentido digo una posibilidad en el horizonte pensar que podríamos tener personal ahí que pudiera obviamente que enfrentar el servicio al respecto y que pudiera atender ese espacio otra cuestión que veo que tienen otras facultades pero que en la antropología pues les ofrece que no estén ¿cuánto tiempo llegó? es un espacio para docentes sobre todo para aquellos docentes que no tienen cubículo y sobre todo para compañeros y compañeras que son maestros nuestros o dos que de repente llegan y tienen que esperarse ahí en el narcódromo o en algunos otros espacios en los que salen maestros de clase para ellos poder entrar en ese sentido yo creo que es sumamente necesario digo por lo menos por compañerismo y por dignidad que a aquellas personas yo no sé era un cubículo por ejemplo soy asilada de la política y con la un cubículo de la maestad de Chico Rodríguez pero estaría muy padre tener un espacio en donde hay computadoras en donde pudiéramos interactuar en donde nos esperamos que llegue nuestra clase poder bajar de la red algunas opciones que nos puedan servir para nuestro para nuestra visión aquí mismo también espacios para estudiantes centro de compu muchas facultades lo tienen algunas facultades de humanidad me parece que también tenemos derecho a tener ese tipo de espacios me parece yo creo que fue la idea de debido a que debido al asignamiento que estamos padeciendo en humanidades no podemos seguir generando papel y en ese sentido tal vez sea importante voltear a lo que está sucediendo en redes y cómo hay todo el proceso de almacenamiento en redes y muchos de ellos están aquí yo no soy experta seguramente muchas personas están aquí dirán como este grosso o algún otro bueno la idea la pongo por la mesa para que se considere en su momento independientemente de cómo quede yo creo en la dirección yo creo que deberíamos de retomar la idea de que debemos decidir en producción las tesis que no están consultadas otras personas otras personas de otras capítulos de esas universidades hay una serie de información valiosísima que por el clima de Jalapa por una serie de cosas por el tiempo que transcurre se va a perder y que esta sería una manera de que se va a ser un grupo me parece que otra manera de pensar en la infraestructura de la universidad es pensar en la página web de la facultad no como una página web sino como un portal informativo que son dos cosas totalmente distintas en primer lugar repito no me favorece a mí las próximas elecciones que están para el viernes yo sí les utilicía hacer como a María Elena que se pudiera pedir autonomía de uso de nuestra página como ya lo han hecho otras instancias otros centros muchísimo más jóvenes que la facultad de psicología y que manejan ahí y actualizan su información y yo sugería en todo caso que si tenemos alguna publicación de la facultad pudiéramos venderla ahí y que sí llegara a ser una revista intensiva que esa fuera nuestra aspiración pero que pudiera estar aquí y que se pudiera consultar desde ahí y que aparte de eso pudiéramos informar quiénes somos qué hacemos cuáles son nuestros planes de estudio el perfil de cada quien con otro nombre o su ritmo o sus investigaciones o sus publicaciones o sea todo ahí para que cuando nos busquen realmente hay un lugar en donde se concentre esta información o en todo caso esa página de irme algún blog o alguna en el sur web que le hace a mí se me hace muy importante y muy interesante la población estudiantil que se deriva de las cuatro carreras creo que es heterogénea porque es el ejemplo de lo que está sucediendo en nuestra facultad en ese sentido me parece que hay que trabajar en cuestiones que beneficien a a a la 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 yo creo que es que estoy segura que les benefician directamente a los y las estudiantes de nuestra facultad pero por ejemplo hay otras opciones que hemos dejado de lado y que sería interesante retomar como esto, por ejemplo, de las notas laudatorias, sobre todo para aquellos alumnos y alumnas que tienen un promedio sobresaliente y que están pensando en los dos grados o incluso en emplearse en algunos periodistas de investigación. Hay otras facultades que hacen una ceremonia al inicio de cada semestre y entregan esas notas laudatorias. Y de repente aquí tenemos alumnas y alumnos sobresalientes sin reconocimiento. Entonces propongo lo mismo, que se reconozca y en ceremonia sobresalientes con la cadena también el desempeño de cada alumna como de maestros y maestras. Bueno, en esta cuestión que tiene que ver con, y a ver si me aguanta con cinco minutos, con los recursos, efectivamente como ya os he mencionado y no voy a abundar en ello, el presupuesto de la facultad es bastante precario. Entonces, me parece que debemos diversificar aquellas estrategias, como también ya lo proponía en los otros bases, en su momento lo propuso María Elena, de buscar recursos, no decir que es imposible. Y sí, efectivamente, debemos de mirar así fuera para ver cómo podemos conseguir financiamiento, pero debemos de decir sienta lo que ya debemos, vía a otros mecanismos, los ofrece ya la universidad y debemos de reformar y de revisar y de planear. Puede haber financiamiento para invitados, para académicos, para alumnas y alumnos que deseen ir como ponentes o para presentar algunos eventos a nivel nacional, eventos académicos. Y llevo aquí con alumnos que tienen que ver con convenios institucionales y de colaboración. Regularmente, personas de las organizaciones civiles siempre se acercan a la facultad, buscando como un proceso de interacción, buscando a partir de la experiencia de las y los docentes y de la gran motivación que tienen los alumnos, trabajo por sí, entonces me parece que hay que fortalecernos. Se está haciendo de toda, digamos, de su vacío, y eso nos puede enriquecer mucho como facultades. Incluso, dentro de la misma universidad, y con esto cierro mi participación, poco nos hemos acercado a la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad, el director de la Universidad 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 y también nos corresponde poder tener vinculación con esta instancia y con nosotros. Muchísimas gracias.